Un presunto robo en el área de archivo del Hospital Civil de Ciudad Madero Heriberto Espinosa Rosales, que involucró a dos empleados del lugar, movilizó a elementos de la Procuraduría General de Justicia en la zona sur y se desconoce si los involucrados serán retirados del cargo por los hechos cometidos. El encargado de la dirección de este nosocomio, doctor Luis Armando Ramírez Graciano, confirmó que se trata de dos trabajadores sindicalizados los que tuvieron relación con la sustracción del efectivo. ¿O intento de robo ahí en el hospital? No, fue un robo entre dos compañeros, eso es todo. ¿Hay detenidos, doc? No, es que un compañero perdió dinero, eso es todo. Ah, ok. Ahí en archivo, eso es lo que hay. Ah, ok. ¿Y ya ustedes pusieron en conocimiento de la policía investigadora? Sí, ya. ¿Se logró la recuperación entonces del recurso, doctor? Sí, ajá, sí. ¿Se va a proceder en contra de los compañeros o qué sé cómo se va a actuar? Pues eso, ahí depende del sindicato lo que arregle con ello. Extraoficialmente se conoce que 15 mil de los 24 mil pesos que faltaban en la caja fueron encontrados en uno de los sanitarios del hospital maderense y se presume que quien los traía al notar la presencia policíaca intentó evadir responsabilidades. Fueron familiares de enfermos y pacientes del hospital quienes se sorprendieron al ver el operativo policíaco que se inició por el presunto robo. ¿De cuánto se habla en total? Pues no sé la cantidad exactamente, pero sí son más de 20 mil pesos. ¿Y ya se logró la recuperación total? Sí, ajá. Ah, ok. Aquí me supongo que son personal sindicalizado. Sí. ¿Y no saben cómo va a actuar el sindicato en este caso? Los directivos del Hospital Civil sostuvieron una reunión con personal de la Secretaría de Salud para enterarlos del delicado tema y aún no se define la situación legal y laboral de los empleados involucrados. Será en los próximos días cuando finalmente las autoridades de la Procuraduría General de Justicia y del Hospital Civil de Ciudad Madero den a conocer el resultado de la investigación por el presunto robo cometido en este nosocomio. En el 10.1 encontraste la noticia. Gracias. Gracias.